Hasta el Hospital Pediátrico Provincial de Santispíritus, José Martí, llegó este jueves el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto al primer ministro, Manuel Marrero Cruz, para apreciar la obra social de mayor impacto, realizada en ocasión del 26 de julio en esta provincia, la construcción de dos salones de operaciones y la reparación de otros dos que... ...y eso siempre atenta contra la vida y la calidad de la atención médica. El mandatario reconoció el trabajo realizado en el hospital, así como el impacto que tendrá, una vez concluido, dentro de la población pediátrica y sus familias. La inversión total de toda la unidad quirúrgica, con el equipamiento que se muestra, alrededor de 45 millones de pesos. Sin equipamiento. Sin equipamiento estamos por los 36 millones de pesos. ¿Qué pasa? Que el equipamiento ha sido poco. Hemos tratado de utilizar el mismo. Está el presidente de aquí, Bispa del 26. Bueno, yo creo que eso es una satisfacción muy grande por varios motivos. Primero, esta institución cumple 55 años de fundada en el día de mañana también. Después, o primero quizás, es el 26 de julio en nuestra provincia habernos ganado la sede del 26 propiamente. Es una satisfacción para todos los profesionales de la salud, para el pueblo espirituano. Como parte del recorrido por la provincia sede del acto por el día de la rebeldía nacional, el jefe del estado visitó también las instalaciones de Panelec, entidad perteneciente a la empresa de mantenimiento y reparaciones a obras hidráulicas dedicadas a la fabricación de pizarras eléctricas. El primer beneficio que tiene esto es el ahorro de importaciones que tiene. Hacer un panel aquí, fabricarlo aquí, importando la materia prima, ahorra un gran por ciento de divisa al país. Si tenemos en cuenta que entre mayor potencia tenga el panel, puede llegar a ahorrar un 50 por ciento de la divisa. Durante el intercambio con parte de sus 21 trabajadores, el presidente cubano y el primer ministro se interesaron también por las posibilidades de crecimiento a corto y mediano plazo, a la vez que los convocaron a una mayor inserción en la economía nacional. Ya estamos aprobados como una BIPIME estatal, estamos en el proceso de la plataforma del MEC de legalizarnos ya con BIPIME estatal. ¿Qué pasa con BIPIME estatal? Ya nosotros tenemos la facultad de venderle a personas naturales y personas jurídicas. Hasta hoy solo podemos venderle a empresas, no podemos venderle a la población. Ya con esta posibilidad que tenemos, vamos a montar una tienda aquí en el centro y venderle al pueblo. Un grupo de componentes eléctricos, cartas y piezas. Otro de los sectores con resultados positivos en los últimos tiempos en Santispíritus es el agropecuario y a ello han contribuido productores como Junior Piñero, un campesino al que visitó el presidente en su finca de unas 100 hectáreas, dedicadas en su mayoría al cultivo del plátano y a la cría de ganado mayor. Ya como el de él, en la provincia existen otros proyectos, tanto estatales como cooperativos, que están contribuyendo a la producción de alimentos. Y en el Valle de Cabanado tenemos en las máquinas riegos, un grupo de productores que tiene muy buenos resultados. En Banado tenemos otros productores también, nosotros tenemos otros productores en Banado que están más o menos ahí a la escala de estos del área. Y en Tahuasco, en Tahuasco, en la cierta. Pero fíjate, en un momento como este, sin combustible. Con toda la limitación que tenemos, miren cómo están fomentándose aquí. Pues fíjate que ya no es solo lo que está, que lo han hecho en un año. Todo lo que están fomentando. No, y en la situación que tenemos, la solución es esa, no hay otra. Otra de las obras emblemáticas que se recuperan de su deterioro en la tierra del Yallabo, por el 26 de julio, visitada por el jefe de Estado y el premier cubano, fue el Hotel Sasa, a unos 12 kilómetros de la ciudad de Santispíritus. Como parte de la inversión, por estos días, aquí concluyen los trabajos en la piscina, los bares, la sala de juego y la discoteca, y en una primera etapa estarán listas para recibir visitantes 78 de sus 124 habitaciones, algo que no sucedía en esta instalación de la cadena Isla Azul desde hace 5 años. Es un ejemplo de que los espirituales están muy motivados por la sede 26, y esto lo va a agradecer mucho a la población. Y es recuperar en tiempos difíciles, recuperar algo que se nos había deteriorado. Está el mérito de la recuperación, está el mérito de ahora saquemos lecciones, ahora que esas cosas no se nos vuelvan a recuperar, que no se nos deterioren en lugares como este. Muy bien. Felicitaciones. Obras sociales, proyectos de la industria y de la agricultura, impulsados unos desde hace algún tiempo y otros en ocasión del 26 de julio, todos realizados con el esfuerzo de muchos, con el único fin de prestar servicios y elevar la calidad de vida del pueblo espirituano, que como expresara hoy el presidente cubano, sigue la marcha, la misma a la que los llamó hace casi 130 años el general Mambí, Serafín Sánchez. Desde Santispíritus, sede del acto central por el Día de la Rebeldía Nacional, Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias.